Con el objetivo de promover la cultura científica entre los ciudadanos, acercando los aspectos más llamativos y los más desconocidos de la ciencia y la tecnología, se celebra la Semana de la Ciencia. Se trata de una iniciativa impulsada por la Unión Europea y coordinada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La finalidad fundamental de la Semana de la Ciencia es acercar la ciencia y la tecnología a todo el público, a la sociedad en general, de manera que vean la relevancia y la importancia de la ciencia y la investigación, no sólo por las innovaciones más punteras, sino cómo afecta esto a su día a día y a la mejora de nuestra vida diaria. Centros de investigación, parques tecnológicos, museos y universidades se suman a la celebración de la Semana de la Ciencia, organizando diversas actividades. Este año, Semana de la Ciencia, en los tres campos, en Gandía, Valencia y Alcoy, tenemos actividades, aunque sí que es verdad, un poco más recortadas que otros años, debido a que la FECID, fundación que patrocina esta Semana de la Ciencia, ha tenido recortes en su presupuesto. De todas maneras, entre las 20 universidades que hemos tenido la suerte de realizar la Semana de la Ciencia, somos una de ellas y, por tanto, todo ello es bienvenido. En la edición de este año, como ya sucediera en ediciones anteriores, se han propuesto una serie de actividades multidisciplinares que abarcan diversos campos, desde la presentación de las nuevas aplicaciones, fruto de la interacción entre la cocina y la ciencia, hasta un taller para observar el cielo. Y cerramos con redescubrir el espacio, que es una actividad en la que relacionamos la astronomía y la ciencia con todo el público, explicándolo de una manera muy sencilla, y en la que, si el tiempo lo permite, pues también tendremos una observación astronómica desde la terraza de la CPI. Las actividades programadas para la Semana de la Ciencia están abiertas a todo el público y la asistencia es gratuita. ¡Gracias!